Yeah, papi, el Juan Jiménez, esta vez contándoles una historia más diferente Los del futuro, dice y esto es una historia que les quería contar hace días Solamente presten mi atención a esta melodía, que cuando la canto se me pone el alma fría Cuando me acuerdo que les voy a hablar de la vida mía Y no es que haya sido muy difícil, tampoco ha sido fácil En muchos momentos me he sentido en crisis, en las noches con Dios voy a conversar Y por mi manera de actuar sé que me quedaré en el apocalipsis Y hay días que me siento raro, cuando viví con mi madre muchas cosas me pasaron De pequeño hubieron cosas que me marcaron y una de las principales fue saber que a mi madre la mataron Y fue la más dura despedida, todo pasa por algo, son las cosas de la vida Aprendí que son tristezas pero también alegrías, también aprendí que es cierto cuando dicen que Dios de nadie se olvida Ya que cuando mi madre murió mandó a alguien que sin ser nada mío como hijo propio me aceptó Me educó, me regañó, lo bueno me lo enseñó, todo lo que una madre pueda dar ella me lo dio Y con el que siempre he contado, es mi papá que siempre en la vida me ha aconsejado Y que demasiadas cosas me ha contado, para que yo no sea la persona que fue en el pasado Sé que muchas veces he sido un grosero, les pido perdón a ellos y principalmente a eso me refiero Les digo algo y les soy sincero, que a pesar de como he sido yo quiero que sepan que mucho los quiero Yo me crié en una familia cristiana, acompañado de dos hermanos y de dos hermanas Desde mis quince les sacaba canas a mi papá porque en la casa tenía problemas con la marihuana Y llegó un punto en el que me estaba perdiendo, estuve internado cerca de Cali, yo no les miento En una fundación estuve sirviendo, pero a los dos meses ropa en bolsa y por un barranco salí corriendo Y por demasiados motivos y a pesar de mis problemas siempre me mantengo activo Yo no les miento lo que en el cuaderno escribo, todo lo describo, las cosas buenas y malas que en mis días vivo Y que para brillar no son necesarias las joyas, siento que la vida es como un carro que me arrolla Y si mis problemas se desarrollan, tengo una familia en Chile que me dice que está conmigo y me apoya Pero a pesar de todo seguimos presentes sin ponerle atención a los comentarios de la gente Y yo sigo guerreando independiente con la mirada hacia abajo papi, pero siempre tirando pa'l frente Contándole todas mis escenas de esta película que todavía no se estrena Y voy para adelante a pesar de mis problemas porque algo me dice que siga que vienen muchas cosas buenas Papi, el Juan Jiménez, esta vez contándoles mi historia, una parte de ella, dice los del futuro